Hoy nos encontramos en Leroy Merlin. Acompáñanos en esta nueva aventura a ver lo que encontramos. Ahí tenemos a Isa y al pequeñajo. La zona del esparto, con las alfombras por aquí. Mirad que taburetes tan chulos. A mí que tanto me encanta el arte, mirad que cuadros más chulos. Esterillas para el sol, o persianitas. Salimos de la zona de las pinturas. No le gustan a la guasa. Hay gente que le gusta que se le vea los vetillos. Se abre la puesta y va a la puerta giratoria de la botana. Es un poco la mueble de pichón. ¿Pero se le ve el ojetillo o no? Se le ve el ojetillo. Bueno, no se le ve el ojo. Porque esto ya como que está conmigo. Ahora, si quiere que se te vea el ojetillo, por un poquito más, tiene esta boquilla. Que deja ver todo el ojo. El esplendor. Todo el esplendor del ojetillo, que eso sí. Por favor, el ano blanqueado, que si no es un espectáculo del todo. Dice que te instalan la mampara de ducha en 48 horas de 95 euros. En 180, pero creo que es con la puerta fina o algo de eso. Y así de aquí, ahora con puerta corredira, es 300 euros. Esta de aquí, creo que es la más barata. Y le sigue esta. Retretes. El más barato es este, que vale 72,99. Tarima flotante o parqué. Puertas galvanizadas para trasteros y azoteas, por solamente 69 euros y 68. Puertas. Sección de herramientas. Bastante completo. Si tenéis que hacer un regalo o algo, este maletín de aquí viene muy bien. Y valen tan solo 45 euros. Aspiradoras. Ingletadoras de 70 euros. Un poco de decoración para jardín. Corta césped y barbacoas. Y plantas de decoración. Pues ya hemos finalizado con la sección del héroe Melnín. Si te ha gustado, síguenos. Y no olvides de dejar tu like.